Padre nuestro que está en el cielo, oh santo sea tu nombre mi Dios celestial y que venga a nosotros tu reino y se haga por siempre tu gran voluntad y que venga a nosotros tu reino y se haga por siempre tu gran voluntad Tan hoy Danos hoy el pante cada día y nuestras ofensas perdón